La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aplausos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pegatele, Emilio! ¡Pegatele, pegatele! ¡Ay! ¡Eh! ¡Avamos! ¡Eh! ¡Vámonos! 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 Me va a decir que ahí están cansados. Sí. Y los de la salida aquí. ¡Direcha! ¡Vámonos! 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 ¡Shelon a medio. ¡Zurro! ¡¡ைquitónendo con todo esta Natalie! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigamos fuertes! ¡Rebound! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Rebound! ¡Bien, Jessy! ¡Vamos, Jessy! ¡Fuerte! ¡Bien, Emilio! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Higo! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! No puedo hacer las dos cosas. ¡Vamos, Emilio! ¡Bien, Emilio! ¡Rebound! ¡Bien, Emilio! ¡Empujá, empujá! ¡Empujá! ¡Bien! ¡Así, Emilio, empujando! ¡Bien! ¡Lleva a tres! ¡Aquí se vean más! ¡Bien! 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 ¡Bien, Emilio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Emilio! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Isilio! ¡Que suele! ¡Vamos, Isilio! ¡Pégensele, pégensele! ¡Que quedan 10 segundos! ¡Pégale! ¡Eso, bien! ¡Dos, uno! ¡Final, final, final! ¡Bien! ¡Bien, Emilio! ¡Bien, Emilio! ¡Bien, Emilio! ¡Bien, Emilio! ¡Bien, Emilio! ¡Ahí está de la foto! ¡Fuerza, Tomás! ¡No, pero... ¡No puede ser! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, Emilio! ¡Bien! ¡Bien, Emilio! ¡Bien, Emilio! ¡No, Emilio! ¡No, Emilio! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Pegado, Emilio! ¡Pegado, pegado, pegado! ¡Pegado, pegado! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Empujá, Emilio! ¡Empujá! ¡Dale! ¡Bien, Emilio! ¡Bien, Igo! ¡Así! ¡Vamos, Józita! ¡Vamos, Józita! ¡Pegado, pegado! ¡Vamos, Józita! ¡El 10 está solo! ¡Vamos, Józita! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos Cuervo, fuerza Bien Pegatele, Emilio, pegatele Pegatele, pegatele Pegado, Emilio, pegado Bien 3 segundos 3 segundos Vamos a contar, como se llama ese jumbo Ah, no, mentira, se lo van a dar a... Se lo van a dar a... 3 segundos, Pax Aquí no hay jumbo Acá no hay jumbo Pero no pinta a los 3 segundos aquí Sí, pero no sé qué está pasando Ahí está Todas las bolas han pintado Están pintados Están pintados ¡Ay! 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 ¿Qué? ¡Ay! 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 ¿Qué? ¿Por qué marcaron eso? Creo que fue... Porque el coche habló algo, no sé qué dijo Pero la falló, la falló ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Pégatele Emilio, pégatele, pégatele ¡Pégatele, pégatele! ¡Vamos! 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 ¡Pégatele, Emilio! ¡Pégatele! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ecienda! ¡Cuál es duro! ¡Pégatele, Emilio! ¡Pégatele! Últimos cinco minutos, Emilio. ¡Con todo! ¡Vamos! ¡Vamos, mi Dios! ¡Pégatele, Emilio! ¡Vamos! ¡Vamos, Emilio! 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 ¡Cuál es duro! ¡Isbel! ¡Pégatele, Emilio! ¡Pégatele! ¡Vamos, Manuel! ¡Duro, duro! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, vamos, Miquel! ¡Vamos, Emilio! ¡Fuerte! ¡Regresen, regresen! ¡Ridao! ¡Fuerte! 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 ¡Vamos, Fuerte! ¡Vamos, Fuerte! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pégatele, Emilio! ¡Pégatele! ¡Fuerte, Kiko! ¡Puede! ¡Rebound! ¡Vamos! ¡Bien, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Fuerte es tuya! ¡Fuerte! 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 ¡Agarre el rebote! ¡Agarre el rebote! ¡Agárre el rebote! ¡No, eso es para Edwin! ¡Bien, AJ! ¡Bien! 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 Vamos, son colores Vamos, vamos 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 ¡Bien, Josías! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viva, despierta! ¡Despierta duro! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Good job, AJ! ¡Let's rebound! ¡Vamos, AJ! ¡You can do it! ¡Bien, Josías! ¡Viva en la defensa! ¡Viva en la defensa! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Silvia! ¡Duro! ¡Duro! ¡Dice! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Min! ¡Pegateles, Josías! ¡Pégatele! 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 ¡Eso, eso! ¡Rebound! ¡Vámonos! ¡Pégatele, Josías! ¡Eso, pega! ¡Pegateles! Eso, 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 eso. Bien, Emilio. Se quedó, se quedó, se quedó. Para esa, para esa. Bien, Emilio. Pégatele, Emilio, pégatele. ¡Pégatele, Emilio, pégatele! ¡Pégatele! ¡Pégatele! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Dale, Josías! ¡Dale, Josías! ¡Defense! ¡Defense! ¡Defense, Josías! ¡Pégate, Josías! ¡Pégate, Josías! ¡Él no se mueve! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Defense, Enduro! ¡Rebound, rebound, rebound! ¡Ey! ¡Defense! ¡Emilio, 40 segundos! ¡Calmará eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Calmados! ¡No es que pierdan ese tiro! ¡No es que pierdan ese tiro! ¡Vamos, Eli! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Emilio! ¡Vamos! ¡El rebote, Jessy! ¡El rebote! ¡Vamos! ¡Vamos, Jessy! ¡Vamos, Jessy! ¡Ey, tranquilo! ¡Ey! ¡Ey, no me quedas! ¡Vamos, Jessy! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos, Jessy! ¡Vamos, Jessy! ¡Vamos, Jessy! ¡Vamos, Jessy! ¡Quela la luz! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emelio! ¡Dale, Emilio! ¡Beeeen! ¡Bien, bien, bien! ¡No, no! ¡Gracias!